Una de las maneras de lograr que nuestra orquestación sea vibrante y suene como si estuviera viva es que todos los elementos de la textura tengan movimiento. Hay muchas maneras de lograr esto. Si tenemos la armonía en las cuerdas, en lugar de hacer todas las notas tenidas, podemos hacer un trémolo lento, como vemos acá. En lugar de los primeros violines hacer todo el tiempo sol y los segundos violines hacer todo el tiempo mi, van cambiando en un patrón que se mueve por movimiento contrario, se abre y se cierra. No funciona también que el trémolo sea en la misma dirección, ambos subiendo o ambos bajando, porque lo que estamos buscando en el fondo es una sonoridad estática, pero que a su vez tenga una vibración y un movimiento interno. Puede haber uno o dos instrumentos que estabilicen la textura con una nota tenida. Se puede hacer un trémolo más lento o más rápido dependiendo del resultado que queramos de la voz e incluso una polirritmia. De esta manera, si bien sigue siendo un acompañamiento armónico, no es meramente un colchón, sino que vibra y tiene vida. En la descripción pueden ver la información sobre un curso de orquestación grabado en video. Pueden comentar en el reel o escribirme en privado para obtener el link con el programa.